Y ellos quienes son Tropical San Andrés Y venimos haciendo un pequeño homenaje Recordando a uno de los grandes de la música charanga Con Chucho Hernández y su conjunto Mar Azul Ay, yo no sé qué hacer Ay, quiero mi güerita Yo no sé qué hacer Porque si ella ya no vuelve Yo me siento enloquecer Porque si ella ya no vuelve Yo me siento enloquecer Es un ritmo tropical El que ustedes van hoy Es un ritmo tropical El que ustedes van hoy El grupo que conquista tu mente y tu corazón Tropical San Andrés Y el saludo va a nuestra sierra mazateca Y vamos a bailar Soy costeño de nación Me gusta bailar la cumbia Soy costeño de nación Me gusta bailar la cumbia Y alegre del corazón No me ganará ninguna Y alegre del corazón Y alegre del corazón No me ganará ninguna Y alegre del corazón No me ganará ninguna Y alegre del corazón Y alegre del corazón El nuevo concepto de Oaxaca Tropical San Andrés Pino Tepa Nacional, mi pueblo donde he nacido Pino Tepa Nacional, mi pueblo donde he nacido Donde se goza lo bueno, otra chica de nacional Yo quiero bailar con mi morena, las quiero para gozar Yo quiero bailar con mi morena, las quiero para gozar Yo quiero bailar con mi morena, las quiero para gozar Pino Tepa Nacional Uy, 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 y puro saborcito a charanga Granito de sal, que sale del mar Sale a navegar, a orillas del mar El granito dice, vamos a bailar El granito dice, pon este compás Mueva la cintura, vamos a bailar Mueva la cintura, pon este compás Mueva la cintura, pon este compás Y venga el saludo, hasta la labunilla, la ciudad de México El sonido, Mauricio Tropical de San Andrés Mueva la cintura, pon este compás Mueva la cintura, pon este compás Mueva la cintura, pon este compás Impresionante No está perdido, no hay novedad Está con gusto y con ganas de tocar No está perdido, no hay novedad Está con gusto y con ganas de tocar El nuevo concepto de Oaxaca Tropical de San Andrés ¡Uy! 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 ¡Rico! 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 Y venga el sabor de la guitarrita Goza, gozalo mami La vida del pescador Es una vida muy sana La vida del pescador Es una vida muy sana Comienza con el domingo Los desdías de la semana Comienza con el domingo Los desdías de la semana Unos se van a la pesca Y otros se quedan tomando Esperando al compañero Para seguir parrandeando Esperando al compañero Para seguir parrandeando Y esto es Para que suele Hasta San José Tenango San José Independencia Santa María Tepozo San Miguel Guautepec Santa María Chinchotla ¡Vamos gozando! Tano García y Zoropo Tropical San Andrés Y venga A nuestro queridísimo San Andrés Hidalgo San Agustín Zaragoza ¡Gózalo! ¡Za! 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 ¡Jole! Tengo una morena Que me gusta pasear a la Cuando doy la vuelta Me pongo a acariciar a la Tengo una morena Que me gusta pasear a la Cuando doy la vuelta Me pongo a acariciar a la Y pasear a la Deleitarla Acariciarla en el Parque Nacional Y pasear a la Deleitarla Acariciarla en el Parque Nacional ¡Impresionante! Y vámonos Hasta Agüe Evangelista Guautepec Para el amigazo Mauricio Aguilar Y para el amigo Fidencio El compa chino Me dicen el chuparrosa Yo no sé por qué será Me dicen el chuparrosa Yo no sé por qué será Será por la mielecita Que no dejo de chupar Será por la mielecita Que no dejo de chupar Báilalo mi negra Báilalo negrita Báilame el compás El chuparrosita Báilalo mi negra Báilalo negrita Báilame el compás El chuparrosita Tando García y su loco, no pica un San Andrés Muy cerca de mi casa, muy cerca de mi casa, donde te conocí Todas las mañanitas, todas las mañanitas, regaba mi jardín Muy cerca de mi casa, muy cerca de mi casa, donde te conocí Todas las mañanitas, todas las mañanitas, regaba mi jardín Todas las mañanitas, todas las mañanitas, regaba mi jardín Me acuerdo del besito, me acuerdo del besito, que yo en la luz te vi Después te me alejaste, después te me alejaste, sin decirme que sí Me acuerdo del besito, me acuerdo del besito, que yo en la luz te vi Después te me alejaste, después te me alejaste, sin decirme que sí Música 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 Pronto vamos a morir, pronto vamos a morir, pronto vamos a morir El año se va y se larga Música 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 No le pediremos que nos ayude a seguir viviendo Porque los campos en una flor Ven muy triste y sin color 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 Volveré a nacer para amarte Volveré a nacer si me muero para quererte Volveré a nacer para no olvidarte Ay, para quererte nací Ay, para quererte nomás Ay, para quererte no más Ay, para quererte nací Ay, para quererte nomás Ay, para quererte nací Ay, para quererte nomás Oye, para quererte nomás Ay, para quererte nomás Y aunque sea con una chaparrita Ay, para quererte nomás Si tocan una chaparrita Si tocan un porro Si tocan un porro Yo no me despego Bailando a la gorda Yo soy quien la llevo Déjenme bailar feliz Que me divierto con la gordita Ay, déjenme bailar feliz Que me divierto con la gordita Macorina, contraataca Macorina, contraataca Macorina, con su ritmo sin igual Con sus notas tan alegres Que a todos hizo bailar Ahora vuelve Macorina Muy alegre de verdad Para que no se te olvide Te lo voy a recordar Macorina, Macorina Macorina, Macorina Macorina, ponme la mano aquí Macorina, ponte a bailar aquí Macorina, Macorina Macorina, Macorina Macorina es una chica de ritmo sensacional Porque mueve las caderas Como barco en alta mar Ahora vuelve Macorina Muy alegre de verdad Ahora vuelve Macorina A ponernos a gozar Macorina 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 Ponme la mano aquí Y para todo el sureste de México Mamita a mí me dice No juegues con las nenas Porque pierdes tu tiempo Y no vale la pena Por eso yo he pensado Que en esta noche buena Los nenes con los nenes Las nenas con las nenas Los nenes con los nenes Las nenas con las nenas Los nenes con los nenes Las nenas con las nenas Los nenes con los nenes Las nenas con las nenas Los nenes con los nenes Mi amiga más querida se llama Magdalena Y si le doy un beso a ella le da pena Por eso yo he pensado en esta noche buena Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Macorina, 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 Macorina ¡Qué rita cascadita de cacao! ¡Qué rita cascadita de cacao! ¡Qué rita cascadita de cacao! Macorina, Macorina, Macorina Y estas si son viejas y que buenas Del Torrujo ¡Sale camarero! ¡Sale camarero! ¡Cumbanchero de los Tuxtlas! ¡Sale camarero! 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 ¡Sale! ¡Sale camarero! ¡Sale camarero! ¡Sale camarero! Y la cosa suena rap, y la cosa suena rap, es cubido papá Y el pum 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 pum, el pum 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 pum, el pum 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 pum, el pum 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 pum, y la cosa suena rap, es cubrido apa-apa Mierda 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 Y el bum 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 Y la cosa suena rap, es que vino babá Y el bum 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 Y el bum 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 Y la cosa suena rap, es que vino babá Y el bum 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 Y el bum 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 Y el bum 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 Y el bum 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 ¡Hey! 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 ¡Tú ya nada más! ¡Hey! 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 Toma Tomadrinha Toma Tomadrinha Tomadrinha Toma Tomadrinha Doma, 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 doma Doma, doma, doma Doma, doma, doma Doma de Samoni ¡Séreo, la tuñita, oh no! Doma, doma Doma, doma, doma Doma, doma, doma Doma, doma, doma Si llego a una vez se vuelven, si no me seguirán al chavo, me apagan el loquito Si llego a una vez se vuelven, si no me seguirán al chavo, me apagan el loquito Me gusta la morena, me gusta la guanita, no importa que este blanca pasa de gordita Me gusta la morena, me gusta la guanita, no importa que este blanca pasa de gordita Y con el super cabrosito, tu te vas a rogar Me gusta la morena, me gusta la morena Le mano por aquí, le mano por allá Le mano por aqui, le mano por allá Hoy se te voló, tú te vas a gozar Le mando por aquí, le mando por allá Le mando por aquí, le mando por allá Le mando por aquí, le mando por allá Hoy se te voló, tú te vas a gozar ¡Melo! Y con este sabor, yo bailo en San Amalugán Acompañe, vaya que sí El super, su camaroncito y sus tucados ¡Melo! Música Le mando por aquí, le mando por allá Le mando por aquí, le mando por allá Con el super, su camaroncito y sus tucados ¡Vamos a robar el mono! ¡Rampasá! ¡Me fui! Me gusta ver la nena, es hermosa, no baila Mi querida no se ven bien, se dice Guardar la voz al comprensor ¡Alzame, nene! ¡Alzame, nene! ¡La canción, la canción, la canción, la canción! ¡Mire la penulta! ¡Mire la cadenuta! ¡Ay! Me gusta ver la nena, es hermosa, no baila Me gusta ver la nena, es hermosa, no baila ¡Alzame, nene! ¡Azame, nene! ¡Alzame, nene! Mirad amena, es hermosa, mirad amena, es hermosa, no baila ¡Cuidado, cuidado, cuido, 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 cuido acero ¡Mire la cadenuta! ¡Mire la caden disappointa! Sobre Kirin, su chimpia, su voz de la canción Poner a la chica, ven a buscar ¡Malo! ¡Mirin, iré, vencí, mira, buena vencí! ¡Mirin, iré, vencí, mira, buena sangre! ¡Mirin, iré, vencí, mira, buena vencí! ¡Mamá a la salida, 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 salida! ¡Malo! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Súbre, súbre, súbre! ¡Malo! También que me caías ¡Mierda, mierda! ¡Malo! 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 De vencer a Buenos Aires ¡Vamos! ¡González, bienvenido! ¡Venimos! ¡Garaza, Miami! ¡Miami, Florida! ¡El Multigureka también, comadre, jo, bro! Tan fácil que es enamorarse Y tan difícil de olvidarte Porque la vida me curarse Y hoy te busco, tú no es a... Y es que me duele a ver tu foto Entre la mi corazón roto Por si mañana te vuelvo ya a encontrar Ya no sé disimular Llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va, no se va, no se va No se va, no se va Algo en mí te va a encontrar Algo en mí quiere volver Tu recuerdo No se va, no se va, no se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate en mí, que mi corazón no olvida Un amor así no olvida Un amor así no olvida No se va, no se va, no se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate toda la vida Quédate toda la vida Quédate toda la vida Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate toda la vida Quédate toda la vida Quédate toda la vida Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Quédate toda la vida 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 Y quédame otra vez que mi corazón me olvida Otra amor así me olvida Y no se va, no se va, no se va Perdenme los ojos cuando bailes Sentir mis besos en el aire Besos recientes para convencerme de que si te vas Te emocionan que suene loco De Bogotá a Buenos Aires ¿Cómo te explico que no sé yo olvidar? Ya no sé ni simular, de amor no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Alguien te quiere volver, alguien y te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más en las doce Y quédate otra vez que mi corazón me olvida Otra amor así me olvida Y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, que mi corazón me olvida Y no se va, no se va, no se va, no se va Y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más en las doce Y quédate otra vez que mi corazón me olvida Con la amor así me olvida Y no se va, no se va, no se va Música Música Música